$2,500 dólares de crédito. Así es, el crédito tributario de la oportunidad estadounidense. El crédito fiscal, el American Opportunity Credit, el AOTC, es un crédito educativo disponible para ayudar a las personas calificadas de ingresos bajos y medianos a sufragar el costo de la educación superior. Así que si usted tiene un hijo en la universidad, este crédito es para usted. El American Opportunity Credit es un crédito para estudiantes en sus primeros cuatro años de educación postsecundaria. Este crédito se puede reclamar para los gastos de los estudiantes que buscan una licenciatura o un título asociado o la capacitación vocacional. Para ser elegible, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos. Preste atención. Usted cuando entra a la universidad va en busca de un título o una credencial reconocida. inscrito al menos medio tiempo durante el semestre, el trimestre, etcétera, a partir del año fiscal. Es importante que usted recupere todos los documentos si recibió el formulario 1098-T de la institución educativa elegible. No haber cursado los primeros cuatro años de estudios superiores al inicio del ejercicio fiscal. El crédito de la oportunidad americana no ha sido reclamado por más de cuatro años y no ha sido condenado por un delito grave, por drogas, felonía. Cumplir con cualquiera de estos criterios impide reclamar el American Opportunity Credit. Está casado que presenta el estado separado o el contribuyente figura como dependiente en la declaración de otro. Para poder entender mejor este crédito, vamos a poner un ejemplo. María es una madre soltera que presenta su declaración de impuestos como cabeza de familia. María ha estado tomando clases de enfermería por la noche para ayudarla a mejorar su desempeño laboral en el hospital. María tiene una hija de 19 años, Margarita, que es estudiante de segundo año de tiempo completo de Wake Tech Community College. Está estudiando para obtener un título de contabilidad, piensa convertirse en preparadora de impuestos. Ella podría continuar para obtener un título de cuatro años en una fecha posterior. María reclama a Margarita como dependiente, pero Margarita presenta su propia declaración de impuestos para informar los ingresos que obtiene de su trabajo de medio tiempo. María reclamó el American Opportunity Credit para Margarita en el año pasado. Como Margarita está inscrita en la escuela al menos medio tiempo y está estudiando para obtener un título y no ha reclamado el American Opportunity Tax Credit durante más de cuatro años, es una estudiante elegible para el crédito de la oportunidad americana. Aunque los gastos escolares de María no califican para el American Opportunity Credit, dado que no está buscando un título o certificación, pero puede calificar para el crédito del aprendizaje de por vida, que después lo vamos a explicar. Al igual que muchos otros beneficios fiscales para la educación, el crédito de la oportunidad americana depende de un cálculo preciso de los gastos de educación superior calificados. Los gastos que califican para el crédito de la oportunidad americana se pueden pagar en nombre del contribuyente, su cónyuge o dependientes. Los gastos pagados por alojamiento y comida, tarifa no académicas o gastos que no están relacionados con el curso de instrucción del estudiante no califican. Además, los gastos que involucren deportes, juegos o pasatiempos, tampoco están listados para tener un crédito, a menos que el curso sea parte del programa de grado. Los gastos pagados por una donación o herencia están libres de impuestos califican para el crédito. Ejemplo, la abuelita de Tomás pagó la matrícula de 4,000 dólares de Tomás directamente en la universidad. Suponiendo que Tomás cumpla con los requisitos de calificación para el crédito de la oportunidad americana, de lo contrario, los padres de Tomás pueden incluir los 4,000 dólares como gastos calificados para calcular el crédito de la oportunidad americana. Los gastos que califican deben ser reducidos por cualquier beca libre de impuestos, subvenciones u otra asistencia educativa. Toma en cuenta que los contribuyentes que reclaman el crédito de la oportunidad americana deben haber recibido el formulario 1098-T y para lo cual yo voy a mostrar el formulario 1098-T que debe tener el número de identificación patronal de la universidad y esto se debe tener en cuenta en el formulario 886-T. Pongamos un ejemplo. La hija de María Margarita es un estudiante elegible para el crédito de la oportunidad americana. Margarita recibió el formulario 1098-T de 2022 de la universidad. Además, María pagó 400 dólares por libros relacionados con el curso y materiales relacionados al estudio en la universidad. Los gastos de educación calificados para el crédito son de 3,400. 4,000 dólares de matrícula e inscripción menos 1,000 dólares de becas libres de impuestos más 400 dólares para los libros. El crédito de la oportunidad americana se calcula como el 100% de los primeros 2,000 dólares de gastos calificados pagados y el 25% de los siguientes 2,000 dólares pagados para un crédito máximo de 2,500 dólares por estudiante. El crédito de la oportunidad americana se elimina cuando los contribuyentes están ganando 160,000, siguen ganando el rango de eliminación hasta los 180,000 dólares que se elimina completamente para los casados, 80,000 para los solteros y cabezas de familia y se elimina cuando estos llegan a los 90,000. El crédito de la oportunidad americana es reembolsable en un 40%, lo que puede significar que hasta 1,000 dólares, que viene a ser el 40% de los 2,500, pueden llegar a su bolsillo. Muchos estudiantes universitarios obtienen ingresos y brindan una parte de su propio sustento. Como resultado, muchos padres de estudiantes en edad universitaria comienzan a considerar las consecuencias de declarar a un hijo como dependiente versus permitir que el niño se declare a sí mismo como dependiente, es decir, que haga su propia declaración en la declaración de impuestos del estudiante. La prueba de apoyo debe ser importante y usted debe conocerla. Tenemos que aprender y saber determinar cuánto es la manutención para que el estudiante universitario de tiempo completo pueda ser reclamado por sus padres. Para evitar el abuso del crédito de la oportunidad americana por parte de los estudiantes que intentan maximizar el crédito presentando su propia declaración de impuestos, existen reglas especiales relacionadas con la porción reembolsable del crédito de la oportunidad americana. Si un estudiante menor de 24 años, con al menos uno de los padres que aún vive, presenta su propia declaración de impuestos, que no es una declaración conjunta, se aplica cualquiera de las siguientes que voy a nombrar que no puede reclamar la parte reembolsable del crédito de la oportunidad americana. Menor de 18 años a fines del 2022 o a los 18 años y el ingreso del trabajo es menor de la mitad de la manutención o es mayor de 18 años y es estudiante a tiempo completo y el ingreso del trabajo es menos de la mitad de la manutención. Fíjense en esto, para lo cual yo quiero poner un ejemplo. José Martínez es un estudiante de tiempo completo, soltero, de 20 años, que va a la universidad. José Martínez ganó 11 mil dólares de su trabajo de contabilidad a tiempo parcial y en 2022 proporcionó más de la mitad de su propia manutención. Como resultado, sus padres ya no le reclaman como dependiente. Aunque José tiene un padre vivo y no está presentando una declaración conjunta, debido a que tiene más de 18 años y es estudiante de tiempo completo cuyo ingreso del trabajo es más de la mitad de su manutención. Es elegible para la parte reembolsable del American Opportunity Credit. Otro ejemplo. Gloria se gradúa en la escuela secundaria en junio del 2022. En otoño se inscribe en 12 unidades de la universidad. La universidad considera a los estudiantes que toman 12 o más cursos como estudiantes de tiempo completo. El padre de Gloria paga su matrícula y las cuotas de inscripción por 2,300. El crédito fiscal de la oportunidad americana para Gloria se calcularía los 2,075, que es el 100% por los 2,000 más el 25% por 300. Otro ejemplo. Juan, un padre soltero, tiene un ingreso ajustado de 85,000. En 2022 paga 5,000 en matrícula calificada para su hijo que acaba de comenzar la universidad. No tiene ninguna limitación. Juan tendrá derecho a un crédito fiscal máximo del crédito de la oportunidad americana de 2,500. Sin embargo, si se aplican las delimitaciones del ingreso bruto ajustado de la oportunidad americana, Juan se reduce en los gastos que califican y debe pagarse durante un año fiscal para la educación durante un año académico que comience dentro de ese año fiscal. Si los gastos de matrícula se pagan durante el año fiscal por un periodo académico que comienza durante los primeros tres meses del año fiscal siguiente, los gastos pueden reclamarse durante el año en el cual se pagó los costos de la matrícula. De manera similar, las reglas del crédito tributario por hijos se requiere un número de seguro social para poder reclamar este crédito. Es una identificación fiscal individual para cada estudiante que califique para el crédito de la oportunidad americana antes de la fecha de vencimiento de la declaración, incluido las prórrogas. Si el IRS rechaza el crédito de la oportunidad americana por cualquier motivo que no sea error matemático o administrativo, el contribuyente debe completar el formulario 8862 utilizado para reclamar créditos en un año después de este rechazo. Importante esto. Ponga atención. Un contribuyente que reclama erróneamente el crédito de la oportunidad americana debido a un incumplimiento imprudente o intencional de las normas, reglamentos, no es elegible para reclamar el crédito por un periodo de dos años fiscales. Si el IRS determina que la reclamación del crédito fue de forma fraudulenta, la ventana de ineligibilidad se extiende a 10 años. A diferencia del crédito tributario por hijos y el EIC no se impuso ninguna restricción de tiempo para que el IRS emita reembolsos para cualquier declaración de impuestos que se reclame el crédito de la oportunidad americana. Se requiere el formulario 8867, una lista de verificación, la diligencia debida para los preparadores de impuestos, para las declaraciones que reclamen el crédito de la oportunidad americana. Ojo con esto, si usted es un preparador de impuestos y no presenta el formulario 8867, podría resultar en una multa de 560 dólares por no hacer el cumplimiento de la diligencia debida. Muchas gracias, no se pierda el siguiente video. ¡Gracias!